Esto es Dos Minutos de Noticias. Esta vamos a financiar por zona, teniendo en cuenta la propuesta de cada barrio. Esto es muy importante en este momento porque justamente se aprobó en el Consejo Deliberante el presupuesto anual de recursos y gastos, donde está incorporada la partida para el presupuesto participativo de 5 millones 15 mil. Y bueno, esos 5 millones 15 mil se distribuyen equitativamente entre todos los barrios de la ciudad que hicieron su asamblea y lo que se hace en las zonales es acordar, de acuerdo al recurso que le corresponde a cada barrio, que finalmente vamos a poder financiar con esos recursos. Esto fue Dos Minutos de Noticias.